Hola amigos, bienvenidos a Noke Toys. Esta vez vamos a hacer un pequeño review y un unboxing de la figura de Sage Figure Arts Vegetto. Esto es en su modalidad de Botleg. Vamos a hablar de todas sus características, de sus ventajas, de sus desventajas de esta figura. Y del mismo modo vamos a hablar de todos sus accesorios que esta contiene y si, bueno, le funcionan realmente a esta figura Botleg. También vamos a hablar un poquito del Remastered Edition que hemos hecho. Se trata de esta figura que ven a la izquierda, es Vegetto, Super Saiyan Blue. Es los colores basados en la línea de Dragon Ball Super, en el capítulo donde pelea contra Samaras. Así que, bueno amigos, quédense conmigo para ver todo lo relacionado con estas dos figuras, que vamos a hacer un extenso review. Y, bueno, comenzamos. Bueno amigos, ya estamos de vuelta. Del lado izquierdo van a encontrar la figura Remastered Edition. Y del lado derecho, pues, todavía encaja la figura de fábrica de Vegetto. Vamos a empezar checando esta figura. Vamos a encontrar que tiene la caja muy parecida a la original. Sin embargo, vemos que tiene algunos desgastes, no sé si sean errores de impresión o errores de, este, cuando las, cuando las diferentes cajas, pues, las juntan, que son demasiadas y empiezan a, este, a generar como una, bueno, una, un tallo. Se empiezan a tallar y dejan estas pequeñas manchas. Vamos a encontrar que toda esta figura, todo el azul está, pues, un poquito maltratado. Más allá de eso, pues, la caja viene normal. Lo que nos llamó mucho la atención en esto también es que no viene con ningún tipo de diurex, no viene sellada. La caja simplemente viene así, tal cual, tal cual es. Y, bueno, este, más nada. Vemos que obviamente no tiene sus sellos de la Bandai ni el, ni su estampita de la Toy Animation de autentificación. Abajo vamos a encontrar una recreación total de una caja, como si se tratara de una caja original. De atrás también vamos a encontrar este mismo, esta misma situación. Bueno, amigos, con respecto a la caja vamos a encontrar que tiene su, este, su ya característica hoja de cartón. Este es un material plata. Esto nada más es como un adorno para que la caja, pues, no se vea la figura, no se vea totalmente con el color cartón de fondo, sino que le dan este tono plata como para que se vea un poquito mejor. Y la verdad es que lo logran. Con respecto al blister, amigos, vamos a encontrar este, que está perfectamente bien hecho. Me refiero a que sí embona totalmente, como debe ser la figura. Ustedes pueden ver que inclusive está atorado, como debe ser. Este, es un buen blister, la verdad, de los mejores que he visto. Sin embargo, pues, es un material un poco más, este, más delgado que los originales. Y esto tiende, pues, a maltratar las orillas de forma muy rápida si estos se mantienen agarrando. Bueno, amigos, hemos sacado las dos figuras de su empaque. Y, bueno, le hemos cambiado el cabello negro para que haga su similar con la figura, pues, de fábrica. Vamos a encontrar las primeras diferencias, que son los tonos. Cambian un poquito. Esto es porque nosotros nos basamos en una paleta de colores de Dragon Ball Super, cuando pelea contra Zamas. Y, bueno, esta está más basada en el tema de las SH Figuarts, de la figura original. ¿De acuerdo? Entre las diferencias de colores, pues, vamos a ver el azul, el cambio de los azules, el cambio de la parte de la cinta, de la cintura. Y, sobre todo, en el cabello. Nosotros le hemos puesto un pequeño reflejo rojizo, que hace un poquito referencia a Vegetto, que realmente tiene reflejos rojizos en su cabello en el anime. Eso intentamos replicar en esta figura. Y, bueno, esta figura simplemente es un negro a secas, y el naranja y un azul. O sea, son colores básicos, un naranja, azul y el negro. ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho un poco de juego de colores. Esto es porque queremos que el azul claro haga un poquito de brillo, dándole como ese tono que brilla, el Vegetto Blue. ¿De acuerdo? Y, más allá de eso, en los colores, no encuentro una diferencia mayor. Hemos utilizado un poquito de colores metálicos, sobre todo en la cabellera Blue, que vieron al inicio, y que ahorita la van a volver a ver cuando hablemos un poquito más de eso. Vamos a pasar a temas ya más importantes, que son la estructura de la figura. Yo creo que es la principal falla de esta figura total. La estructura está mal hecha, y yo voy a recalcar principalmente una. Para esto, bueno, este es el segundo error que iba a hablar, pero ya que se cayó y pasó, hablemos de este primer error. Este error es una problemática, ya que los huellos a veces son un poquito más grandes que realmente los puntitos de la entrada de las caras, y esto hace que quede demasiado floja, que de cualquier golpecito, pues, se salga. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede cuando los huellos son más grandes que realmente las entradas. Otra problemática es que, por ejemplo, este copete de Vegueto, si lo volteamos, vemos que sus pivotes son demasiado chiquitos, por lo tanto, a la hora que queremos que entren, pues sí entran, pero realmente queda muy cortito. Esa es la primera problemática que yo vería en la estructura de la figura, no en las articulaciones, sino en la estructura. Este, eso se solucionó, obviamente, ustedes pueden ver que no se sale la cara de este Vegueto. Eso se solucionó porque nosotros, pues, rellenamos un poquito esos huellos para que queden más apretados y de esta forma, pues, no se caiga. ¿De acuerdo? Esta es la primera problemática que encontramos solucionada. La segunda problemática solucionada, y es realmente un problema mayor en la estructura, es, para esto voy a abrir, disculpen, voy a separar esta figura en este momento, para que vean este pivote. Si ustedes no conocen sobre estructura de las SH Figuarts de las 1.0, la arquitectura, van a encontrar que este pivote es el que hace la dislocación de la cadera. En este momento, esta figura no tiene tal cosa, simplemente le metieron una pieza lo suficientemente larga como para que llegue la dislocación. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Para eso le voy a quitar el cinturón para que ustedes vean, la voy a meter sin cinturón. Esta, esta parte de arriba no aterriza con esta parte baja. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues, tenemos este gran baile. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa cuando está dislocada la figura. ¿Y por qué lo hizo así Bandai? Bueno, era para poses aéreas. Ustedes podían, con bases obviamente, plásticas transparentes, ustedes podían hacer así bases como para que se vea un poquito más de dinamismo. Si de repente caía, no sé, querían hacer poses distintas. ¿De acuerdo? Funcionaba muy bien. Pero en este caso, esta fábrica decidió simplemente, sin conocer más a fondo, ellos simplemente por hacer su producción, lo hicieron el pivote lo suficientemente grande para que esto no aterrizara. El resultado, pues, es un baile total de esta parte de la figura y no tiene realmente un estabilizador. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros lo que hicimos fue rellenar también estas secciones, ¿de acuerdo? Desde adentro, pegamos unas partes internas para que el movimiento se reduzca lo más posible. De tal forma que quede como una figura, pues, normal. Intentamos hacer que la estructura quede lo más parecido a la figura Bandai y que la experiencia de la persona, del usuario que tenga esta figura, pues, funcione lo mejor posible. Pero, como les digo, las personas que quieran reforzar y que quieran mejorar, pues, se les da este tip. ¿De acuerdo? Nosotros, este, de adentro, pegamos la parte interna, la primera conexión se pegó al pecho y de aquí, pues, la parte de abajo es la única que hicimos que se mueva. De tal forma que funciona, pues, como una figura lo más posible a lo normal. ¿De acuerdo? La siguiente problemática de la estructura y la que quizá me haya disgustado más a mí, la que más problemas me generó, fue que ellos sellaron, hagan de cuenta que su estructura de todo esto está hecha en un molde. ¿De acuerdo? Ellos no quisieron, este, respetar el molde de la SH Figuar normal, como lo han hecho otras figuras chinas. No, ellos hicieron su réplica exacta de esta parte y no lo separaron. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo esto, todo este pecho está pegado por dentro. No hay forma que nosotros lo podamos sacar. Y esto hace la siguiente problemática, que esta parte de aquí viene demasiado dura. Si nosotros queremos mover, este, los, los brazos, ustedes van a ver que truena mucho. Entonces, es muy peligroso que estén moviéndola si no tienen calor, esta parte de la pieza, porque inclusive, pues, la pueden fracturar. Por lo tanto, pues, yo recomiendo que la muevan lo menos posible y que si quieren hacer poses hacia arriba, pues, usen un poquito de aire caliente o remojen en agua esta parte para que ustedes puedan hacer un poquito de esos movimientos. Como esta figura ya está pintada acrílicamente, no recomiendo que la mojen, sino que usen realmente una secadora de cabello para brindarle calor a esta parte y que la puedan mover de mejor forma. ¿De acuerdo? Dilatando el plástico y de esta forma no rompería nada, no fracturaría nada. Esto, obviamente, para cuidar mejor su pieza. De que se mueve por sí sola, sí se mueve, por supuesto, pero yo normalmente lo que intento es que las figuras duren lo más posible, tengan la mayor vida posible. Así que, bueno, ese es un tip que yo les doy si ustedes quieren hacer su remasterización propia. Bueno, amigos, hablemos de los accesorios que tienen estas piezas y las modificaciones que le hicimos al Remaster Edition. En un inicio, las dos cuentan con una energía, un espado de luz, como ustedes quieran llamarlo. Estas espadas de luz, esta energía viene con una mano incluida. Esta mano es una mano que exactamente entra en el hueco hecho para la energía. A decir verdad, pesa bastantito la pieza. Y como ustedes vieron al inicio del video, el Vegetto Remaster Edition soporta bastante bien el peso de esta pieza. Por si acaso también, y si ustedes tienen una base, Bandai, tiene un hoyito para que ustedes la puedan meter aquí. Y, bueno, les quede más recta y aparte para que soporte el peso de toda la figura principal. De cualquier forma, bueno, ya vieron que la Remaster Edition sí soporta este peso. En este caso no hicimos ninguna modificación. Como ustedes pueden ver, las dos son totalmente idénticas, ya que no se le modificó nada. En segunda cuestión, y también sin modificaciones, vemos las diferentes manos. Nada más he sacado una de cada una para que ustedes vean. Son los pares de manos. En este caso vemos como que la mano de energía de Vegeta. Este es muy común de Vegeta, lanzar esta energía. Y acá vemos también la mano de Kamehameha. Como dato, aquí hay que recalcar una cosa. Aquí vemos que esta sí está muy bien detallada. Se nota que es una mano con guante. Aquí se ve totalmente como que hace las líneas entre que sí es el guante. Y no marca perfectamente la mano. Pero por este lado podemos ver que literalmente calcaron de otras figuras. Que se yo, de un Goku, de un Son Goku Botleg. O de cualquier otra figura, Goku Super Saiyan, cualquiera. La calcaron así tal cual y solamente la pintaron de blanco. Inclusive se alcanzan a apreciar, si ves de cerca las uñas. Obviamente luego tienes que ver a mucho detalle. Y aquí pues la marca de la mano se ve bastante. Como las líneas de la mano, de los dobleces de la mano. No sé, no estoy muy seguro si la original sea así. Ya que nunca he tenido el gusto de tener una original, un Vegeta original a mi vista. Así que no podría confirmar esto. Ojalá alguien en los comentarios nos pueda confirmar si realmente esta parte de la mano. Si vienen así también las originales. Pero en este caso pues sí me parece un detalle que no cuido mucho. En este caso la marca que la hizo. Es un pequeño detalle que no está muy bueno. De cualquier forma son las únicas manos que vienen. Esta vez si nos detuvieron un poquito con las manos. Ya estamos acostumbrados a Son Goku que tiene muchos pares de manos. Y otras piezas que tienen bastantes. En este caso aquí nada más vemos dos. Pero bueno, otro gran, por así decirlo, accesorio. Se trata de estos guantes. Y de estas manos cruzadas. Vemos que hicimos un pintado un poquito mejor. Delineamos un poquito mejor el pintado en la figura Remastered Edition. Para que se vea un poquito mejor. Y del mismo modo le quitamos el brillo a la figura. Para que no se vea y haga par a la figura que tenemos. Y bueno, en caras y ya por último. Vemos que tenemos la cara obviamente que ya incluye en la cabeza de Goku. Digo de Goku de Vegetto. Y también incluye pues bueno esta que está gritando. No le hemos hecho ninguna modificación. Simplemente la Remastered Edition pintamos con un color metalizado estas partes de los aretes. Para que se vea un poquito mejor. Más allá de eso pues realmente se ven muy parecidas. Ya que no hubo gran modificación en este tema. Donde si se modificó bastante fue en las cabezas. Obviamente Saiyajin. Porque ustedes pueden apreciar aquí que tenemos las cabelleras. Una es Saiyajin que es la de fábrica. Y nosotros nuestra modificación es el cabello en varios tonos. Que se trata de la cabeza de Blue. De acuerdo. Aquí lo que podemos apreciar es que hay varios tonos. Unos más oscuros que otros. Y los claros hasta las puntas. Tenemos el pequeño problema. Hay que mencionarlo también. Que algunas puntas como la pintura es acrílica. Se corre a veces. Entonces en algunas ocasiones. Cuando vemos las puntas así. De tanto tocarle. Pues este. Se van perdiendo. Obviamente esto es visible solamente cuando lo ves desde vista aérea. Cuando lo ves desde vista. Pues en de frente. Pues no se nota ¿verdad? De todas formas nosotros. Cuando terminamos la Remaster Edition. Obviamente a esta le damos otro retoque. Para que quede tal cual. Como debe ser con las puntas bien cubiertas. Pero bueno. Esto es lamentablemente. Esto con el tiempo. Cuando la gente esté tocando las puntas. Pues estas siempre se llegan a destapar de alguna otra forma. De acuerdo. Es importante que la gente lo sepa. Porque todas las cabezas que funcionan con picos bastante pronunciados. Pues normalmente se llegan a destapar. En este caso les digo. Es un detalle que no se nota casi nada. Pero bueno. Hay que hablar de él de acuerdo. Con respecto a las caras. Pues bueno. No hay mucho que mencionarles. Simplemente. Todas las caras las convertimos. Le pusimos la ceja. Los ojos. Colores azules. Este. Y también les metimos como una patilla. Que es color azul. Para que haga juego con la este. Con cada una de las caras. Voy a hacer una prueba. Aquí por ejemplo. Voy a agarrar esta otra cara. Que es la cara. Pues que yo llamaría la principal. Que es la de frente. De serio. Y se la vamos a poner. Y aquí vamos a observar este. Como. Como si se aprecia. El tema de las este. Patillas azuladas. De acuerdo. Aquí vemos. La patilla azulada. En esta sección. Y del otro lado también la vemos. De acuerdo. Esto es muy importante. Porque si le da un poquito de. De inmersión. Cabe recalcar que todas las caras. Fueron pintados igual. Con la misma pintura metalizada. Pues para que brinde un mejor este. Un mejor acabado. Y para que realmente si se vea. Profesional. Esta parte. Pues bueno amigos. Creo que eso sería todo. Con los accesorios. Así que vamos a pasar. A la última parte. Que es medir la figura. Y bueno amigos. Ya con las medidas. Aquí vamos a ver. Posicionando la regla. Atrás del zapato. Y levantándolo. Desde el centímetro cero. Vemos que la pieza. Mide arribita. De los 16 centímetros. Yo. Yo le diría. Que son casi 16 centímetros. De la punta del pie. Hasta el mechón más alto. Del cabello. Son 16.3 centímetros. Aproximadamente. Lo que mide esta figura. Y bueno amigos. Un detalle. Que se me pasaba. Pero no por ello menos importante. La verdad. Que se me estoy olvidando. Era un tema. Con la articulación. De la cabeza. Si vemos. Un poco limitada. La sección de la cabeza. O sea. Vemos que. Voltea perfectamente. Sin embargo. Cuando hacemos. Cuando queremos hacer. Una. Voltear hacia arriba. Y vemos. Que si se ve. Un poquito limitado. Vegueto. A la parte de. De subir la cabeza. Y en la parte baja. Pues si baja bastante bien. Sin embargo. En la parte de arriba. Pues este. Si se ve ligeramente limitada. No es que sea totalmente limitada. Pero si se ve. Sobre todo en el perfil. Es donde podemos ver. Realmente. Hasta donde sube. Esto creo que también. Debe tener el problema. La original. Así como. Lo tuvo. Este. Goku. Etcétera. Esto es porque. La nuca del cabello. Y la unión. Pues si son muy cercanas. Este. Y permiten. Pues no permiten. Que el cabello. Pues haga su. Su rotación. Hacia. Hacia totalmente. Que haga una vista aérea. Perfecta. Entonces aquí lo que hacemos. Es que se mueve el cabello. Y si voltea ligeramente. Así tendría que ser. Literalmente. Como volteando hacia arriba. De acuerdo. Eso es lo único. Que podría decirles. Acerca de esto. Y bueno amigos. Pues ya este. Más nada. Creo que esa sería. Toda la información. En resumen. Si quieren que les dé. Un pequeño resumen. De lo que yo creo. De esta figura. Es. Si conviene comprarla o no. Yo realmente. Como todas las. Chinas. Y como siempre lo recomiendo. Recomiendo estas piezas. Para customizar. Si te gusta customizar. Si te gusta. Este. Estar. Haciendo tú. Un poquito de pintura. Si te gusta hacer algo. Parecido. Pues bueno. Si te. Te recomiendo. Que las consigas. Si pueden. Y por favor. Suscríbanse. Nos ayudaría mucho. Si quieren algún comentario. O quieren hablar de algo. En específico. Por favor. Déjenlo en los comentarios. Que podamos quizá. Arreglar o ayudarlos. A ciertas situaciones. Que ustedes tengan. En sus piezas. O a solucionarles. Algunas dudas específicas. También amigos. Estamos invitando a todos. Vamos a dejar. En un correo. Electrónico. Y también. Por nuestra página. De Facebook. Si ustedes quieren subir. Imágenes. Si ustedes quieren. Mandarnos. Imágenes. Por este mensaje. Las vamos a estar publicando. De todos. Lo que ustedes hayan hecho. De su contenido. Así que amigos. Dejen su nombre. Su custom. Y el trabajo que han hecho. Y nosotros lo publicaremos. Al final de cada video. Así que bueno amigos. Gracias por ver este video. Nos vemos la próxima.